El repositorio documental Gredos, el portal de revistas científicas y el servidor OCW son iniciativas de acceso abierto en la Universidad de Salamanca. Permite la difusión sin límites de la producción científica, de documentos académicos y de textos informativos. La Universidad de Salamanca ha participado un año más en la Semana de Acceso Abierto que se celebra en todo el mundo, del 24 al 30 de octubre, para dar a conocer estas iniciativas. El acceso abierto es la posibilidad que ofrecen determinadas instituciones, fundamentalmente académicas y científicas, de ofrecer de forma libre la consulta a contenidos digitales. Fundamentalmente estamos hablando de producción científica y documentos de tipo similar. La Universidad de Salamanca se adhiere a las iniciativas de acceso abierto y ofrece tres grandes servicios de este tipo. Principalmente el repositorio Gredos, después el portal de revistas y también el servidor OCW, OpenCourseWare. Gredos es el sistema que ofrece la Universidad de Salamanca para almacenar y difundir de forma pública contenidos digitales. En Gredos encontramos contenidos de tipo patrimonial, de tipo docente, de tipo institucional, pero sobre todo interesa que Gredos ofrece el acceso abierto a la producción científica de esta universidad. Es decir, un investigador o profesor de la Universidad de Salamanca que tenga un documento en Gredos está multiplicando la visibilidad y el alcance de su documento, puesto que, gracias a la tecnología que Gredos utiliza y gracias a la normalización en la descripción de los documentos digitales, estamos consiguiendo que trascienda el carácter local de un repositorio y se convierta en una herramienta internacional de recuperación de información. El portal de revistas científicas de la Universidad de Salamanca también utiliza tecnologías para el acceso abierto. Todas las revistas que edita esta universidad, que es una veintena de revistas, tienen su propia página con sus sumarios y su archivo, de tal manera que cualquier persona, desde cualquier parte del mundo, puede acceder a sus contenidos. La Universidad de Salamanca, las revistas que edita la Universidad de Salamanca, también emplean tecnología de acceso abierto, de tal manera que todo su contenido está nada más salir nuevos números en acceso abierto o lo estarán próximamente en función de los plazos que haya marcado cada revista. OpenCourseWare, OCW, es una iniciativa internacional que llevan a cabo determinadas instituciones de investigación para poner en acceso abierto contenidos docentes. Se trata de que los programas, presentaciones, temarios, ejercicios, recursos didácticos de asignaturas oficiales de una universidad se pongan en acceso abierto para que cualquier persona pueda utilizarlas para autoformación. La Universidad de Salamanca también se adhiere a la iniciativa OCW de carácter internacional y ofrece en acceso abierto contenidos utilizados en asignaturas de titulaciones oficiales. Son muy pocas las instituciones con ocho siglos de historia que, como la Universidad de Salamanca, pueden documentar tan gran volumen de conocimiento. Sin embargo, todo ese conocimiento que hemos atesorado solo es comparable a la gran cantidad de conocimiento que hemos perdido. Imaginemos que las clases de Fray Luis de León también pudiesen haber llegado hasta nosotros. Pues actualmente, con la tecnología de que disponemos, todos los documentos de producción científica, pero también esos otros documentos que se producen y que gestionan conocimiento dentro de los grupos de investigación o dentro de las aulas, pueden llegar de una manera tecnológicamente limpia y transparente a todos los usuarios, no solo de la universidad, sino de todo el mundo. En el mundo globalizado actual, dirigido por la sociedad de la información, los sistemas de acceso abierto permiten a los investigadores aumentar la visibilidad del trabajo que realizan, ponerlo a disposición de toda la comunidad científica. Tradicionalmente, la ciencia ha sido una actividad sin fronteras y con estos sistemas de acceso abierto se multiplica esa capacidad de difundir a otros colegas trabajando en el mismo campo los resultados propios de investigación. Y esta visibilidad, al poder acceder a todo el mundo, no solo desde el ámbito local, sino a nivel internacional, a esa producción científica del propio investigador de la universidad, también tiene sus miedos, porque hay muchas personas que se muestran reacios y piensan que, al tenerlo en abierto, se puede fomentar el plagio. Todo lo contrario, porque en primer lugar es el autor, en todo momento, quien decide cómo quiere que se tenga acceso a esa documentación que él pone en acceso abierto. La tecnología que se utiliza para la distribución del conocimiento en abierto es, a su vez, tecnología libre, tecnología en abierto, lo cual permite que esta tecnología, a su vez, pueda interoperar con otro tipo de recursos y herramientas tecnológicas que potencien el valor de este conocimiento, haciendo que, a través de estos repositorios, pueda circular a otros dispositivos, como pueden ser los campos virtuales, o que puedan ser indexados en grandes bancos de información, como puede ser el caso de Europeana, o a través de las herramientas específicas de Google, como Google Scholar, llegar de los miles de usuarios de la Universidad de Salamanca a los millones, miles de millones de internautas en todo el mundo. Además, respecto a la posibilidad que así tiene el investigador de captar información que otras personas trabajando en su ámbito están haciendo en todo el mundo, se multiplica también con los sistemas de acceso abierto. Es un sistema que está ordenado, que está muy bien estructurado, y a través de él se puede obtener, de una manera económica, gran cantidad de información. En este sentido hay toda una serie de licencias, desde las más amplias hasta las más restrictivas, como puede ser, por ejemplo, que el propio autor decida de que se documentó ni se distribuya con fines comerciales, o incluso que no se realicen obras derivadas, como puede ser una traducción.